Daniela es viuda, sus hijos son adultos y viven su propia vida. Tiene 67 años y nunca imaginó sentirse tan enamorada como ahora que acaba de iniciar una relación de noviazgo. Para mí en especial, como yo me casé a los 14 años, muy niña, pues amor, amor maduro, no tuve mucho chance. Pero este amor es muy aterrizado, muy lindo, con mucha entrega, dijo Daniela Tello. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México existen 12.973.411 personas mayores de 60 años. Se estima que el 40% no tiene pareja por viudez, divorcio y otros motivos. En términos sociales, el adulto mayor se enfrenta a diversos obstáculos para volver a enamorarse o iniciar una relación, en la mayoría de los casos los hijos o la familia se oponen. Ha llevado a que de pronto se considere inadecuado que una persona de 80 años tenga novio, y ahí no tiene nada que ver la biología, sino tiene que ver con cuestiones de tipo social, entonces me parece que es un problema enorme al hablar de este tipo de experiencias están relacionadas con cuestiones de carácter social. Esto impide o limita la posibilidad de que los adultos mayores se puedan plantear con la misma libertad este tipo de relaciones a diferencia de los jóvenes, dijo Óscar Ugalde, jefe de geriatría del Instituto Nacional de Psiquiatría. El principal obstáculo para enamorarse en la tercera edad lo impone el propio individuo, ellos mismos sienten vergüenza, pudor o temor a la burla y la presión social. El estereotipo que existe es que son como asexuados, sus propios hijos no consideran que sus padres todavía puedan reconocer estas necesidades, no ven en ellos la necesidad y tampoco justifican o entienden que las quieran satisfacer, hay una tendencia a estigmatizarlos, añadió Óscar Ugalde, jefe de geriatría del Instituto Nacional de Psiquiatría. Según los especialistas, biológicamente hablando, el ser humano tiene la capacidad de enamorarse a cualquier edad. La sexualidad nace y muere con nosotros, que es lícito que una persona de la tercera edad disfrute a través del cuerpo, tenga fantasías sexuales. Que le quiten ese estigma social a la sexualidad como, que ya no es parte de mi salud, ya no me la merezco, ya tuve a mis hijos para que tengo sexo, ya estoy viejito. Eso da una mejor calidad de vida, está demostrado que son sexualmente activas, enferman menos y viven más tiempo, explicó Claudia Rampacho, médico general y sexóloga. Daniela Tello dice que está disfrutando de esta etapa de su vida como nunca. Se siente plena y feliz porque está enamorada, tener una pareja, ser feliz, me da dado oportunidades en la vida, y por qué no, una más, por qué no ser feliz y encontrar a alguien con quien caminar el resto del camino. El amor no discrimina, iniciar una relación en la edad adulto, es una decisión personal y muy respetable, con información de Irlanda Maya, VM, Día del Amor y la Amistad Sexo Sexualidad.